Hoy jueves, una juez de oralidad determinó que el integrante de Morena, Fernando Alférez, deberá citar en el transcurso de los próximos 30 días a una nueva conferencia de prensa, en la cual ofrezca, otra vez, disculpas públicas a la excandidata de Fuerza por México al Gobierno del Estado, Natsieri Rodríguez Calzada. La juzgadora determinó que, pese a la amplia difusión que se dio a la primera disculpa pública, esta no cumplió con los requerimientos formales de una conferencia de prensa, ni fueron citados todos los medios de comunicación, sino que, por el contrario, la invitación se envió a unos cuantos, únicamente para cumplir con el requisito legal. Durante la audiencia de hoy, también se concluyó que no procede la petición para revocar la suspensión del proceso otorgada por dos años, toda vez que Fernando Alférez ha cumplido a cabalidad con el resto de las medidas cautelares impuestas por incurrir en violencia política de género contra Rodríguez Calzada, tales como realizar servicio comunitario, no acercarse a su víctima, acudir a un curso de violencia política en razón de género, impartido por el personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, someterse a tratamiento psicológico para aprender a dejar de violentar a las mujeres y pagar 56 mil pesos a la víctima.